Hoy presentamos ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones. La Fiscalía de la Nación, liderada por Patricia Benavides, presentó al Congreso una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por los casos denominados Ministerio de Transportes, Puente Tarata, Petro Perú y Ministerio de Vivienda. Puedo anunciar a todas las peruanas y peruanos que hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno. Según la Fiscal, el objetivo de esta organización es copar, controlar y direccionar los procesos de las contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas. Pues servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable. Benavides aclaró que en la denuncia contra el mandatario se ha actuado según lo que manda la Constitución. Asimismo, la demanda alcanza a Juan Silva, ex ministro de Transportes, y Geiner Alvarado, ex ministro de Vivienda. Que nuestras investigaciones son siempre objetivas conforme a la ley y respetando todas las garantías del debido proceso. El Congreso informó que la denuncia ya fue derivada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para su calificación. Tras conocer la denuncia en su contra, el presidente Castillo advirtió ante medios extranjeros de un nuevo modo de golpe de Estado. Se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú, utilizando al Ministerio Público políticamente y hacer creer al país de que mi persona lidera una red criminal, a la cual la rechazo rotundamente. Durante la conferencia de prensa, el mandatario habló sobre la actual coyuntura, negó tener un plan de fuga tras la denuncia fiscal y descartó cerrar el Congreso de la República.